Si tú quieres aprender o mejorar tu técnica en el tenis, te voy a dar tres tips que te pueden ayudar muchísimo. Pero primero, vamos a esperar a que pase la moto. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal. Hey, no olvides activar la campanita para que YouTube te aviste cada vez que suba un nuevo video. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Aris. Esto es Aris Tenis y bienvenidos a un nuevo video. ¡Comenzamos! Número uno. Empecemos pues con la teoría, ¿vale? Porque, vamos, ¿qué vamos a aprender? Hay que saber la teoría. Así que, bueno, si estás aprendiendo por tu cuenta, trata de buscar videos simples, sencillos. Trata de simplificar las cosas. ¿Dónde puedes encontrar esos videos? Puedes seguir, pues, no sé, alguien que ahí, Aris Tenis, no sé, Pedro Tarazona, por ahí lo puedes encontrar también. Muy recomendable ese coach. Coach, saludos. Y, bueno, como te decía, técnica básica. Voy a poner un ejemplo. Derecha, tres pasos. Preparación, punto de impacto, terminación, ¿vale? Nada más. Básico. Hay mucho más. Hay mucho más que puedes ver y que vas a aprender más adelante. Pero trata de empezar por esa parte, ¿de acuerdo? Rebe lo mismo. Raqueta atrás, punto de impacto, terminación, ¿vale? Vamos a trabajar con eso. Más que suficiente. ¿Ok? Esa es la teoría. Voy a buscar información que me sea fácil de entender y fácil de aplicar. Si somos entrenadores, instructores o si simplemente sabemos jugar y queremos enseñarle a una persona, algún amigo, compartir lo que sabemos. Bueno, pues, es muy importante que lo que vayamos a compartir, una vez más, sea fácil de entender. Básico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya estamos ahí. Paso número uno. Teoría, teoría básica. Número dos. Te recomiendo muchísimo que vayas complementando tanto la práctica como la pelota con este paso. O sea, sombras, repeticiones. Esto lo vas a tener que hacer bastantes veces. Pero no lo hagas nada más por hacerlo. Trata de sentir lo que estás haciendo. Más que hacerlo rápido, que a veces es lo que queremos, hazlo tranquilo, hazlo lento. Siente qué estás haciendo. Trata de, y este es el plus, esto es lo que te va a servir mucho más. Trata de hacerlo tranquilo para que tú puedas sentir, percibir el movimiento de tu brazo, percibe el movimiento de tu raqueta, la velocidad. Eso es bastante importante y estoy hablando únicamente de percepción sobre algo básico. ¿Y cuál es lo básico? Sobre la preparación, el punto de impacto y la terminación. Por ejemplo, si estamos hablando de la derecha, si estamos hablando del revés, voy a hacerlo tranquilo. Voy a sentir cómo llevo mi raqueta atrás. Voy a sentir o tratar de marcar el punto de impacto y la terminación ahí. Con mucha calma. O trato de ser muy consciente. Si eso yo lo aplico a mis clases, en mi entrenamiento, si tienes oportunidad, grávate en un espejo, en tu clase, cuando estés con tus amigos. Depende de la situación en la que tú estás aprendiendo o mejorando, ¿de acuerdo? Si yo también trato de motivar, si es que soy instructor, coach, si trato de motivar a los jugadores, a los nuevos jugadores, a que también perciban, que se concentren más en lo que están haciendo que en tantos pasos. Créanme que van a mejorar bastante. El proceso se va a hacer también más agradable, más fácil. Y eso pues nos va a permitir mejorar. Entonces, repetimos, trata de hacer sombras, trata que la teoría, antes de que la quieras aplicar con velocidad en un peloteo o, no sé, en una situación de juego, primero trata de afianzarlo, de sentirlo. Entonces, a sombritas, otra cosa muy importante que te puede ayudar es con un espejo. Si tú tienes la oportunidad en casa o de verte en un espejo de cuerpo completo, sería muy, muy bueno. Y tengas el espacio para practicar la sombra, vas a tener una retroalimentación, uff, excelente, que te va a ayudar a darte cuenta de todo lo que estás haciendo y vayas haciendo las correcciones. Y eso, miren, es algo que les ayuda muchísimo, muy, muy, muy recomendable. ¿De acuerdo? Y tip número tres, pero antes un comercial. Si te está gustando este video, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte y bueno, bueno, ya saben. Activen también la campanita, por cierto. Número tres, les decía, ahora sí, si ya vamos a pegar a la pelota o si vamos a ir a jugar, no sé, es que dependerá mucho la situación de cada uno de ustedes. Me gustaría saber en los comentarios cuál es su situación, cómo es que ustedes están aprendiendo, ya sea con clases, con videos, por su cuenta. No sé, cuéntenme con sus amigos, ahí no lo sé. Pero bueno, ya estando en la cancha y con la pelota, hazlo a la mitad de la cancha, si es que vas a jugar o pelotear, intenta meter, por ejemplo, dos, tres, cuatro. Si vas con unos amigos, si estás con tu entrenador, ponte retos, por ejemplo, primero hacemos tres pelotas dentro del cuadrito, muy tranquilito, luego tres, luego cuatro, cinco y así, para que vaya aumentando tu control. Si eres entrenador, pídele a tus alumnos, concéntrate, siente lo que estás haciendo. Cada pelotita que tú pegas, con calmita, concéntrate, preparación, punto de impacto, terminación, siente cómo se mueve tu cuerpo, siente la pelotita, siente cómo se mueve la raquetita, la velocidad que estás usando. Ponte un objetivo, trabaja la mitad de la cancha, mete la pelota dentro del cuadrito. Si tu objetivo es mejorar, vas a ver que te va a ayudar muchísimo, porque entre más consciente seas tú de lo que estás haciendo con la raqueta, entre más control tengas, más vas a avanzar. Así que trata de sentirlo, relajadito, ¿vale? Repito una vez más, la velocidad, la potencia, eso viene más adelante. Y pues ya sabes, espero que te haya gustado, ahí lo tienes, han sido tres tips, pues fáciles de aplicar, la verdad, súper sencillos, pero que te van a hacer llegar al siguiente nivel. Si te ha gustado, recuerda una vez más, compartir, dar like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bueno, bye.